Luna plateada de haces brillantes, arabescos dibujos en el festival, vidaleros todos de la lejanía, llegan ansiosos su canto a estrenar. Duendes y diablos salamanqueros, dejen escuchar sus vidalas. Al retumbar de sus cajas, van cantando hasta el alba. Allí viene la Virgen del Árbol, con cohetes la traen en procesión. Suenan erques, bombos y cajas, cantando vidalas, viene Zenón. Festival de los vidaleros, naciste pobre en el Algarrobal. Duendes traviesos llenaron de ensueños a la Villa Atamiski en su festival. Luces de todos colores vestían las ramas verdes del Algarrobal. Y la luna cómplice a ratos brillaba allá en lo alto en el cielo estival. Un vidalero se fue cantando, y tal vez sonríe del más allá. Zenón Rebainera, padre de vidaleros, en qué rama verde te descolgarás. Aquí está presente de nuevo, quien quiera que pueda su canto oirá. Porque sin voz no habrá vidaleros, Zenón Rebainera, padre del festival. Veintitantas lunas pasaron de aquella noche en el festival. Villa Atamiski, otra vez de fiesta, con los vidaleros a todo cantar. Festival de los vidaleros, remolino de nostalgias. Cómo no recordarte, si eres tierra, campo y vidala. Soy el árbol de tu pasión, y hoy sido tuyo, te han de acordar. Soy el árbol de tu pasión, y hoy sido tuyo, te han de acordar. Es muy difícil dejarte amar. En la cara de su pecho, río del hueco, campo de amor. Preso en lauyo, preso en lauyo, preso en lauyo, de dulce o no. Preso en lauyo, preso en lauyo, preso en tu amor. Mi pensamiento, un sentir Llama la noche al silencio Mi pensamiento, un sentir A tu tremendo silencio Y olvidado mi existir Llama la noche al silencio Mi pensamiento, un sentir Llama la noche al silencio Mi pensamiento, un sentir A tu tremendo silencio Y olvidado mi existir A tu tremendo silencio Y olvidado mi existir Llama la noche al silencio Y olvidado mi corazón Y olvidado mi existir 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 Que no me sostengo a ti, me lo reconoce mis mayores No te dan mi dolores, te lloro el ritmo No te dan mi dolores, te lloro el ritmo ¡Gracias! 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 ¡Vamos! Y este tema le dedico con todo cariño a los sonidistas de esta noche, los grandes amigos, para Jorgito Lami y para Roni, para ustedes dos, muchísimas gracias por estar aquí. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias amigos, nos vamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!